¿Qué tal? Ya está todo preparado. ¿Cuál era tu nombre? Martín. Martín, bueno, ya tenemos todo listo. Todo listo para empezar. Bien, a ver, por ejemplo, ¿cómo sería? Mostrame, yo ya le estuve diciendo acá a los chicos y también a la gente en su casa, la idea es hacer algo express, fácil, rápido y que hoy lo puedan tener. Perfecto. Vamos a arrancar mezclando primero un poquito de sal a la harina y para que esto le huide un poco más rápido, yo lo que recomiendo es hacer una esponja previa. ¿Qué sería una esponja? Una esponja es mezclar un poquito de levadura, nosotros ahí escribimos la receta para que la gente lo pueda hacer en su casa, de la levadura total que lleva la receta, una parte la vamos a utilizar para esta esponja, vamos a agregar la levadura, harina, un poquito de agua, yo ahora ya tengo el paso, ¿me pasás Martín el agua? El agua te la paso, yo te hago de Juanita, dale, mirá. Un poquito de agua, ahí. Y esto lo mezclamos, lo tapamos con un nylon, así de simple, tiene que quedar con esta consistencia. Lo dejamos tapadito y dentro de un ratito lo vamos a tener así, ya con la esponja armadita y esto lo que va a hacer es ayudar a que el pan dulce leude un poquito más rápido. De todos modos, la otra parte de la levadura va a ir directo a la masa. Así que puse una pizca de sal a la harina y vamos a agregar el resto de los ingredientes. Huevos. Permiso, ¿no? Voy a buscar una espátula. Huevos, una cucharadita de miel, que también esto se puede reemplazar por extracto de malta, pero es más factible que haya miel en una casa que extracto de malta. Un poquito de ralladura de limón, esencia de vainilla. ¿Puede ser naranja o tiene que ser limón? No, no, puede ser naranja, limón o nada, o esencia de vainilla solo. Y lo que vamos a poner también es un poquito de esencia de panettone. ¿Qué sería la esencia de panettone? Es como, o sea, en realidad el pan dulce se hace con agua de azar, pero es lo que la gente por ahí le produce un poco de rechazo porque es bastante fuerte. Entonces yo prefiero usar esencia de panettone. De todos modos, si no tienen, no se pone y no pasa nada. Se puede poner una cucharadita de licor que también le da sabor y queda bien. El azúcar, azúcar común. Mezclo un poquito más, agrego la levadura, esa pizquita de levadura que vamos a agregar para empujar la masa y un poquito de leche. Yo voy a empezar a tomar la masa y después agrego la esponja. Y por último la manteca. O sea, el secreto aparte es usar esta espátula o como hacían las abuelas, meterlo todo en una bolsa de nylon, la mano. A ver, voy a meter la mano. Lo importante siempre es dejar una limpia para agarrar algo que uno necesita. O sea, ensuciamos una mano y la otra queda libre. Yo ya voy a agregar la esponja. Vos avísame cuando te ayudo, yo ya me puse el gorrito para ayudarte. Buenísimo. Ahora para incorporar la fruta, si querés, lo hacemos. Dejame la parte fácil, porque a mí lo dulce no me sale muy bien cocinado. Bueno, dale, buenísimo. Ahí está. La cantidad de leche o de agua, si no se tiene leche, se puede hacer con agua esto también, es a ojo. Hay que ver cuánto te pide la masa. Es el secreto, bueno, para el que nunca lo hizo es darse cuenta y bueno, la primera vez puede salir un poquito duro. Sí, bueno, pero lo mejor sería que salga más tiernita la masa, para que no dé trabajo después. Ahora, la manteca la estás poniendo así en temperatura ambiente. Temperatura ambiente, sí, es lo mejor. Sacarla un ratito antes o si no, ponerla un ratito en microondas. Bueno. No líquida, digamos, así como la pusiste vos en... Claro, no fundida, no derretida ni tampoco tan dura. Con esta consistencia está bien. Igual con las temperaturas de ahora en un ratito ya está. Ya está. Ya está. Bueno, ahora sí amasar. Yo voy viendo si me pide más líquido. Y después Martín está cortando la fruta. Mirá, acá vamos a ver, Martín, nos tenés que ir contando, por ejemplo, qué frutas, vamos a correr un poquito de esto, qué frutas son las que va a llevar este pan dulce. Bueno, tenemos un poquito de avellanas, tenemos un poquito de cereza, noeces, almendra y glaseada que tiene un poquito de ananá, un poquito de sandía, ivo. O sea, se le puede poner de todo, un mix. Un mix, exacto. Y por ejemplo, al que no le guste esto, con esta masa, ¿lo podemos hacer igual? ¿Podemos decir que es un pan dulce matero? Sí, sí, por supuesto, se puede utilizar también. O con chocolate. Con chip de chocolates, ¿vale? Con chocolate, sí, por supuesto. De hecho, nosotros acá en la panadería es el que más se vende. Por eso les gusta a todos. A la gente no les gusta la fruta, así que piden con chocolate. Bueno, de todas maneras, teniendo en cuenta, chicos, que esto es un pan dulce express, que lo estamos haciendo, que si lo van a hacer rápido, tenían que tener todo en su casa. Si no lo tienen en su casa, así como está esto, con algún pedacito de chocolate, que sería lo más fácil de conseguir hasta altura del 24, vale. Vale, por supuesto, claro que sí. Perfecto. Sí, así que bueno. Y ahora, ¿cómo sería el agregado de la fruta? Porque vemos que ya ahí te va quedando y te está pidiendo un poquito de harina, ¿o no? Un poquito, sí. Igual esto es, uno se va a ir dando cuenta a medida que vamos amasando. Pero ahí, esta consistencia es la ideal, que quede, a esto igualmente le falta amasado. Nosotros lo apuramos un poquito porque estamos en la tele, pero le falta un poquito. Aparte, mirá, chicos, les tengo que contar que ella es súper veloz, lo está haciendo con una cancha bárbara. Tenemos acá a Chabela también que se ha acercado. Hola, Chabela, vení a ver. Bueno, ¿vos sabés amasar? Sí, clienta, vecina. Yo soy de las dos, vecina y clienta. Ah, pero bueno, porque teníamos público. Me llamó la atención, chicos. Está interesante. Con ese cartel han llamado a que se acerquen, a que estén ahora mirando en la casa. Fíjense, ahora sí la colocación. La fruta la vamos incorporando, vamos presionando. Ahí. Y ahora, para que se incorpore más fácil, lo ideal es cortar un poquito la masa. Y hacerlo por porción. Claro, empezamos a unir así. Entonces se mezcla más fácil. Si tienen tiempo, la fruta queda más rica si la maceramos un poquito en licor. Bien, vos me estás tentando. Vos seguís amasando que yo me voy a robar un pedacito. Bueno, por supuesto. Ah, le puso toda la cereza, me quería robar una cereza. Bueno, yo me robo esto, mirá. A ver, ¿sabés qué? Otra cosa que es importante. Decime. Por ahí, si no tenemos los moldecitos de pan dulce, que son los tradicionales de papel, yo recomiendo que hagamos el pan dulce tipo panettone, como tenemos acá. Ahí vamos a mostrar el producto terminado. Panettone sería más alargado, digamos. Más alargado, pero en realidad porque, primero, se cocina más rápido y es más fácil de cocinar. Es mucho más fácil cocinar un producto, digamos, alargado que un pan dulce que es alto, que por ahí se puede secar. Y más en el horno que uno tiene en la cocina, claro, que por ahí es más complicado agarrarle la mano. Bueno, cortamos un par de veces esto, así incorporamos bien la fruta y ya está. Y después... Ahora, ¿todo esto se vuelve a unir y cuánto hay que dejarlo descansar? Bueno, esto por lo menos una hora y media, dos horas, con las temperaturas que tenemos, no va a costar mucho. Si no, si esto se hace un día que está más fresco, se puede prender un poquito el horno, dejar que se entibie un poquito y ponerlo con el horno apagado, tapado con una bolsa, para que leude. Para que leude. Es como un truquito para ayudarlo. Bueno, una amasadita más y si querés armamos el panetone. Dale, armamos el panetone. ¿Es difícil? ¿Se lo puedo hacer yo? ¿Vos decime? Por supuesto. O sea, el pan dulce tiene sus secretitos como para que quede bien, húmedo y salga bien, pero no es tampoco algo... No, vimos que lo hicimos rapidísimo, pero bueno, tenés una cancha bárbara, yo no sé si me sale tan rápido. No es física cuántica, digamos, se puede hacer, se puede hacer, la señora de la casa lo puede hacer. Y antes decíamos los mini pan dulce para regalar, pero también pueden ser mini panetones. También, sí, 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 el mini pan dulce es la verdad que una muy buena opción para hacer un regalito para Navidad. Bien, bueno, entonces, vamos a mostrar. Ya así quedaría, ¿no? Así quedaría. ¿Esto al horno cuánto tiempo? Al horno, acá estoy amasando medio kilo de harina. Puede salir uno grande de 750, 800 gramos o dos más chiquititos. Se va a cocinar a 180 grados, si hacemos esta forma, 180 grados, 25 minutos. Si hacemos el alargado, perdón, el pan dulce tradicional, es mejor un horno más bajo durante más tiempo, para que se cocine tranquilo y no se arrebate. 160 grados del horno, 30, 35 minutos, por lo menos un pan dulce de 500 gramos, más o menos. Perfecto, ustedes lo tendrían en casa. Exacto. El resultado, después de esto, que hay que dejarlo descansar, como dijo acá Cecilia, sería este que ustedes ven acá. Este sería el panettone, que sería el que se cocina más rápido, el que no tiene el molde, lo puede hacer incluso en su casa, fraccionado. Este es el tradicional, el que tiene la formita de pan dulce, pero que se necesita el molde. El moldecito de papel. El molde de papel, tampoco es un molde muy... No, no, esos moldes son económicos y se consiguen en cualquier lado. O sea, que teniendo todos los elementos, más o menos, en media hora se puede hacer. Sí, por supuesto, también una lata de durazno funciona bien, ¿por qué no? Perfecto. Para cocinar el pan dulce. Pero muy bien, Cecilia, muchas gracias.